Yo me preparé con él y fíjate, hay que ser un superhombre físicamente, para boxear, tío, porque yo no pasé. Cuando ya estaba en mejor forma, que llevaba ya nueve meses, todos los días, cinco horas diarias, yo no he pasado nunca del cuarto asalto. ¿No? No. Al quinto asalto tenía peligro de que me dieran un ataque cardíaco o algo por el estilo. Te veías ya histérico. Y eso que me fui a... porque es muy difícil, tío, porque estás ahí enfrente a un tipo que te quiere tumbar. Entonces la adrenalina es tal, y la técnica, y la velocidad, y la... que no puedes, no puedes. Llega un momento que tú te creías que eras boxeador. Y decías, joder, pues igual me puedo presentar a un campeonato, ¿no? Claro, claro. Llevo un año entrenando, macho. Claro, y de hecho es muy engañoso, porque tú de repente te ves con este cuerpazo y tal, y te ves pues sabiendo moverte y tal, y vas por la calle más seguro. Y dices, hombre, si se meten conmigo, pues... y es mentira, tío. Si vas por la calle y se meten contigo, pues dices, hostia, pues no... Qué bueno eso, vas más seguro por la calle. Y pareciera... Al Pacino un día dijo, mira, yo hice de abogado... Sí. ¡Abogado! ¡Abogado! Me lo has puesto a huevo, ¿eh? Me lo has puesto a huevo. ¡Abogado! ¡Edrian! ¡Edrian! Y hizo una película en la que hacía de... ¡Edrian! ¡Edrian! Perdona, eres el estalón español, lo sabes, ¿no? No, por Dios. Mejor, eres mejor. No por Dios, dice. Mira, hacía una película de abogado y un día salió en el rodaje y te iba en un coche con un amigo y el amigo le dijo, mira, tengo un problema, tío, tengo aquí unos papeles para el abogado. Y dijo, déjame verlo, por favor. Entonces se puso a leerlo y se dio cuenta de que no tenía ni idea, pero él se sentía como un abogado y por eso quería, ¿no? Pues era algo similar. Tú te sientes como un boxeador, pero luego a la hora de la verdad no lo eres. Bueno, pero algo le habrás sacado. Al menos le has dado un toque al cuerpo que siempre... ¿Eso qué te va a quedar? Mi mujer me lo agradece, prácticamente. ¿Te agradece tu mujer, no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pues sí. Eres mucho más guapo en directo que en televisión, macho. Gracias, tío. Oye, en televisión... Tú me has hablado de tu mujer, ¿no? Sí. Ella también lo dice, le resulta muy atractivo, pero yo decía, es atractivo Buenafuente, pero en directo no es guapo. Sí, tengo mis cosas. No, 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 yo en verdad... O sea, ya que estamos de buen rollo, te voy a contar tu momento de alucinaciones, me siento más seguro por la calle. Mi calvario diario es, hostia, pero si al natural te ves mucho más delgado. Yo digo, bueno, por la tarde, por la televisión, ¿qué es algo? Como un cerdo asqueroso. Porque es constante, o sea, yo no sé, esto no es de forma, yo qué sé. No, no, la diferencia es que yo te he dicho que en televisión se ve muy atractivo. Sí. Y en persona se cree guapo. Ah, muy bien. Pues tú en teatro te ves macho. Sí. En la vida... Y en la vida, pues no te conozco, tío, la verdad. Mucho toqueño de mano... Bueno, he visto mucha cosa. No, pero de verdad, todo el mundo dice maravillas de Roberto. Yo creo que eso te tiene que volar, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a verla? El sábado. El sábado. El sábado, sí, 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 sí. 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 Me han dicho que Animalario en Barcelona está sufriendo un poquito, bueno, toda la compañía, todos, porque necesitamos que vaya más gente para que siga en pie y en carcel, porque es una obra, pues, complicada, que ocupa un espacio importante, ¿no? Vamos a luchar por eso, ¿no? Sí, claro, claro. La cuestión es que yo siempre digo cuando voy a una entrevista que reto a cualquiera que vaya al teatro, a cualquiera de vosotros, a ti mismo. Sí. Y que salga esta función, es importante que los seres humanos se toquen. Sí, 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 claro, claro que sí. Si no es como... Sí, 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 sí. Bien. Que reto a cualquiera de vosotros, o a cualquiera de la gente que nos vea en televisión, o a ti mismo, o a cualquiera, que si va a la función y no le emociona o no le conmueve, yo le invito a lo que quiera, bueno, a lo que quiera no, pero a una cerveza, a un refresco o a un whisky en el bar de enfrente. Sí, sinceramente. Sinceramente. Cuidado, ¿eh? Lo está diciendo el protagonista. Y chicas, no es por nada, pero dicen las chicas que van a verte que no pueden olvidar el cuerpazo. O sea que algo habrás sacado de ese gimnasio, ¿eh? Oye, me han dicho que tú eres un inquieto patológico, te pareces un poco a mí también. Sí. Que no puedes parar, que tienes tu blog, tu poesía que vas cultivando, tus fotos. ¿Sí? ¿Te va el rollo este también? Sí, 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 sí. Es otra forma de seguir, no sé, generando cosas, ¿no? Sí. Pues sí, he escogido al azar un verso de tu página web. ¿Cuál? Es cierto, que dice, Y Dios se bajó la bragueta y nacieron los planetas. Bueno, pues no está mal, ¿no? No está mal. No está mal. ¿Crees en una formación del universo a partir de un acto onanista de Dios? Pues sí, onanista, o vete a saber con quién. Eso sí que es un big man. El otro Dios. No sé con quién exactamente, pero es una buena pregunta. Porque Dios lo hizo con alguien, pero ¿con quién lo hizo Dios? Joder, claro. ¿Eh? Igual era como un caballito de mar que era, él mismo se fecundaba. Es posible, es posible. Por cierto, el caballito de mar, tan buen rollo, el otro día había un reportaje de una especie que había encontrado, ¡horronosa! Digo, no puede ser, ¿qué putada le han hecho a la imagen del caballito de mar? Era como una lagartija de mar. ¡Qué horror! Tenía unas cuatro patas y el narrador dice, el caballito de mar. Digo, no, no. Eso es la mula de mar. Eso es la mula Francis de mar. Para ti. Es que aquí, nos pasamos el día y la gente no puede huir, le soltamos unos rollos así. Y en el blog también te veo afición por la fotografía. Sí. Eso ya me ha, todavía me gusta más. Que me han dicho que tú también haces fotografía. Mira, he pillado, pillado de la fotografía. No he llegado a este punto. Pero tío. Está muy bien. ¿Te gusta? He visto bastantes eróticas. ¿Te gusta la fotografía erótica? Es chula. No, no. Me gusta la fotografía en general y la fotografía que retrata a seres humanos. ¿Desnudo femenino? El desnudo femenino me gusta mucho, sí. Y el misterio. El de mujer, sobre todo. El de mujer, correcto. ¿Y el misterio de que un desnudo femenino es precioso y un masculino no tanto? Bueno. ¿Hasta? Sí. Sí, fíjate que yo el desnudo masculino lo veo siempre como un poco desnudo ciclista. No sé, esta cosa de los ciclistas cuando se quitan la camiseta que están como... que el moreno ciclista que la llamaban, que están como delgaditos así. Me da igual si es un tío cachas o no. No, no, no sé, no le veo yo la... Las mujeres están muy bien dibujadas, esas curvas... Sí, 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 es verdad. Y el hombre hay unas aristas que no funcionan. Sí, sí, sí. La curva, la curva es... Para mí la curva es fundamental. Sí, sí, sí. Fundamental. ¿Tú también haces foto? Yo hago de todo, hijo mío. ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? Hago muchas cosas mal y algunas pocas razonablemente bien. Pero lo necesitas, ¿a que sí? Sí, hombre, me comprendo. Yo estoy pillado de esto. Oye, me ha encantado conocerte, vendré al teatro. Sepas que el que más se va a emocionar voy a ser yo. Muy bien. Si se escapa una hostia, mira que no se me escape a mí. Una hostia no, pero sangre sí salta. ¿Ah, sí? Sí. Pero no es de verdad. No, sangre que se quita, o sea, que te salta y se te quita en un momento. La nariz la tenemos bien, ¿entendrán bien? ¿Que todo correcto? Perfecto. Ya lo verás. Felicidades por tu correteo y animalario por el riesgo de la simila. Gracias. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!